Amada Margarita Recorrí una gran ciudad con un tipo adinerado Mil cosas compró al contado y aún tiene inconformidad Él se ríe de mi humildad, yo con gusto se lo admito Pero a meditar lo invito porque feliz regresé Yo dos mil cosas miré que en verdad no necesito Cree el hombre con falsedad cuando su mente es ligera Piensa que con su chequera compra la felicidad Él no sabe en realidad que la vida es la más cara La obtenemos regalada, no se compra lo vital Agua aire o luz natural, a nadie le cuesta nada Mi patrón hoy me robó, no en la primera ocasión Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo La vida a mí me enseñó que hay muchas cosas valiosas Pero gentes ambiciosas a lo caro dan su aprecio Sin saber que no es el precio lo que hace valer las cosas Qué curiosa es la pobreza cuando no alcanza el dinero Para comprarse un sombrero hay que alquilar la cabeza Pero no hay mayor riqueza para el que piensa y medita Que la crisis no es maldita como dicen los demás No es rico el que tiene más, es quien menos necesita Con esta me despido porque ya no puedo más Acá acabo cantando los versos de Colás Con esta me despido porque ya no puedo más Acá acabo cantando los versos de Colás Colás, Colás, Colás y Nicolás Lo mucho que te quiero y el más pago que me das Si quieres, si puedes, si no ya lo verás Ay que bonito baila la mujer de Nicolás Lo mucho que te quiero y el más pago que me das